Porque a veces salían, mi padre tenía muy mala leche, entonces salían cosas y siempre me decía, bueno, porque nosotros jugamos con los hijos de los contrarios. Y decía, no hay que guardar rencor, vosotros serán amigos, tal, no sé qué, o sea que siempre estaba en ese plan. Porque ahí fueron a, luego quisieron arreglar las cosas con mi padre. Cuando ya en la foto se abrió a nombre de Mari, vino el que entonces era secretario del ayuntamiento varias veces a decir, oye, Gabri, vamos a arreglar esto, tú firmas el papel y nos costeamos los papeles para lo que quieras y tal y cual. Y el otro que tenía muy mala leche, pues un día le enganchó del cuello y le sacó se la porcarga. Y me entro a decir, esto lo han venido después de todo lo que me han hecho, a decirme que todo perdonado, firma esto y todo perdonado. Y perdonado sí, pero olvidado uno. Así queda la cosa. Así que se murió sin papeles.